Y pues bueno, cosas muy interesantes, por supuesto. Una de ellas que en China ya se han detectado rebrotes o brotes de COVID-19 en cinco regiones. Los datos que se dieron sobre la pérdida de empleo, sobre la pobreza de empleo en nuestro país, que alcanza cerca del 60%, lo cual es una situación bastante, bastante grave. Obviamente, una de las noticias más importantes del día fue la audiencia que desde el hospital ha sostenido Emilio Lozoya, en donde se declaró inocente de todos los cargos que le presentaron el día de hoy. Dice que va a denunciar y a señalar a los autores de los delitos que se le están imputando a él. Dice, además de todo, que fue intimidado, que fue presionado y que, además de todo, en su momento, dará a conocer a los autores de estas intimidaciones. Entonces, él textualmente dice que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan. Mi abogado, y esto ya es textual, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado, señaló el exdirector de Petróleos Mexicanos. Manifiesto a usted, le dijo al juez, que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos. Vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Pues esto fue precisamente desde el hospital en donde se encuentra siendo atendido, mientras que la Fiscalía General de la República dijo que solicitó la vinculación a proceso de Emilio L. Así están las cosas, lo cual quiere decir que va a cooperar y que se va a armar el siguiente show. Mire, a veces me pongo a pensar cómo este país parece un circo, es un circo de tres pistas. Ha ido usted al Rinking Brothers en Barnum & Bailey, ha ido a ese circo que bueno, era muy famoso, que ahorita está detenido, por supuesto, después también de los problemas o del activismo de los activistas, valga la redundancia, que protegen a los animales, pues bueno, el circo tuvo algunos cambios importantes, pero creo que es uno de los circos más famosos del mundo, itinerantes por todo el mundo también, por supuesto, que antes tenía un tren que era espectacular cuando viajaba por las ciudades de los Estados Unidos. Tiene tres pistas, la pista del centro, que es la más grande, y otras dos pistas a su lado, y en cada una se tiene algún espectáculo. Y este país se ha vuelto eso, en un circo de tres pistas. En la pista del lado derecho, pues está el payasín Emilio L., que va a hacer las delicias de los niños y de los grandes que no quieren la corrupción. En otra de las pistas está el malabarista López Gatell con sus números, que lanza de verdad las pelotas al aire y las cacha como puede, y las vuelve a aventar para tratar de ir con los números haciendo malabares. Y en el centro, el gran domador de mitos, Andrés Manuel López Obrador, y su avión presidencial, que está ahí en la pista del centro, con el avión Sote, que está lleno de lujos, que eso es innegable, por supuesto, que lleno de lujos y de comodidades, eso es innegable, que está grande, por supuesto, es uno de los aviones más grandes del mundo, es un Hedi, como se le llama en el argot de la aviación, que es impresionante en tecnología, etcétera, un avión muy seguro. Y, pues, ahí está, por supuesto, en el espectáculo central. Y esto es un circo, ¿no? El Ringing Brothers and Barlum and Bailey se ha convertido en el México Amlos and Gatell and Lozoya and Brothers y compañía. Se ha convertido en un auténtico circo este país, de verdad. Independientemente de que dentro de esto haya cosas rescatables e importantes, como el caso de luchar en contra de la corrupción y que se sepa que quiénes fueron los responsables en el sexenio pasado de los actos que le atribuye el señor Lozoya o, bueno, el señor Emilio L. a otras personas, creo que es muy importante, pero la verdad es que sí, me parece que estamos en un circo y tenemos dos graves problemas, la situación económica y que esta pandemia, diga lo que diga el malabarista López Gatell o el chimoltrufio de la salud, no se resuelve. Esa es la realidad de las cosas y ahí están los números, los contagios y sobre todo las hospitalizaciones.